Bien, respecto de los efectos de la adrenalina, la adrenalina tiene elevada afinidad por los receptores alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2, pero tiene mayor potencia sobre estos receptores beta. Entonces, ¿qué va a pasar a nivel cardiovascular? A nivel cardiovascular va a producir aumento de la presión sistólica, pero que va a ser proporcional a la dosis y dependiente del estímulo de receptores beta 1 cardíaco. O sea, que va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento de la contractilidad que va a producir aumento del volumen minuto y aumento de la presión sistólica. Por estímulo beta 1 y beta 2 en el nóbulo sinusal, como decíamos, va a haber aumento en la frecuencia cardíaca y esto es una diferencia respecto de la noradrenalina que por aumento del reflejo vagal terminaba produciéndose disminución de la frecuencia cardíaca. Otra diferencia es que va a producir disminución o aumento leve de la presión diastólica y esto en realidad va a depender de la dosis. Con dosis bajas lo que va a producir es vasodilatación de las arteriolas del área muscular, de las coronarias y de otros territorios por acción beta. Como consecuencia va a aumentar el flujo sanguíneo y reducir la presión diastólica que por mecanismo reflejo origina taquicardia. Este es el efecto que decíamos se ve con dosis bajas por ejemplo entre 001 a 01 microgramos kilominuto por vintra venosa. Ahora a dosis altas va a activar receptores alfa 1 y alfa 2 de las arteriolas de la piel, mucosa y el área esplácnica incluida la circulación renal y en consecuencia se produce una elevación de la presión arterial preferentemente de la diastólica. Por eso decimos que dependiendo de la dosis va a disminuir o a lo sumo a producir un aumento leve de la presión diastólica. Otra diferencia con la noradrenalina es que este incremento de la presión sistólica y los diferentes grados de vasoconstricción periférica que provoca la adrenalina inducen una activación refleja de la descarga vagal de la misma manera que lo hacía la noradrenalina pero que no impide la acción taquicardizante directa salvo dosis muy altas. Entonces esta también es de alguna manera una diferencia en donde con la noradrenalina la vasoconstricción periférica generaba una activación refleja vagal, un aumento del tono vagal reflejo que competía de alguna manera con el efecto taquicardizante y llegaba a producir disminución de la frecuencia cardíaca. Esto no pasa con la adrenalina, ¿sí? Entonces fíjense que se dice que la adrenalina tiene un efecto dual dependiente de la dosis, puede a dosis baja producir disminución de la diastólica y a dosis altas ya con activación, por activación de receptores alfa 1, alfa 2 produce aumento de la diastólica. Así es lo que se llama en general efecto dual de la adrenalina. Bien. De todas maneras cuando la adrenalina se administra por vida subcutánea o intravenosa en infusión y a las dosis terapéuticas recomendadas, en general lo que vemos es disminución de la diastólica porque predomina este efecto beta 2 vasodilatador, taquicardia, ¿sí? e hipertensión sistólica. Bien. A la vez, a nivel cardiovascular, decimos que aumenta todas las propiedades cardíacas. ¿Por qué? Porque tiene un efecto inotrópico positivo o aumenta la contractilidad por efecto beta 1, efecto cronotrópico positivo si aumenta la frecuencia cardíaca actuando a nivel del núcleo sinusal, aumento de la excitabilidad y aumento de la velocidad de conducción, ¿sí? Así como también aumento de la velocidad de relajación. A nivel gastrointestinal, ¿se acuerdan que habíamos dicho que producía relajación de la musculatura lisa gastrointestinal con disminución del tono y disminución del peristaltismo? Aumento del tono del esfínter pilórico y leosecal por acción alfa 1. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que por acción alfa 1 producía contracción del trígono y del esfínter vesical y relajación del detrusor? Por eso ahora vamos a ver que uno de los usos de bloqueantes alfa 1 adrenérgicos o antagonistas alfa 1 es en los pacientes que tienen hiperplasia prostática benigna. ¿Se acuerdan que hay una porción de la urela? Es una uretra que atraviesa la próstata y que en un paciente con hiperplasia está dificultada la micción justamente porque se obstaculiza, digamos, o se contrae de alguna manera esa uretra que atraviesa la próstata. Entonces al dar un antagonista alfa 1 favorecemos o impedimos la contracción del trígono y del esfínter, favorecemos su relajación y de esa manera favorecemos la micción. Relajación del músculo lisobronquial por efecto beta 2, ¿sí? Por eso vamos a usar agonistas alfa adrenérgicos, ¿se acuerdan que dijimos en el asma o en el EPOC? Aumento de las concentraciones de glucosa porque por efecto beta 2 estimula la glucogenolisis. La acción de la insulina en el páncreas, ¿se acuerdan que vimos que es igual? Por acción beta 2 favorece, facilita la liberación de insulina, pero por acción alfa 2 la inhibe. In vivo lo que predomina es la acción inhibidora, con lo cual disminuye la secreción de insulina por acción alfa 2 y esto favorece la hiperglucemia, ¿sí? Aumento de la lipólisis en tejido difoso y en el iris, ¿se acuerdan que producía contracción del músculo radial, lo que producía dilatación de la pupila y midriasis, por eso los agonistas alfa adrenérgicos se podían utilizar como midriáticos. Bien. Entonces, esto un poquito ya lo dijimos, ¿sí? Repasamos, la noadrenalina producía aumento de la presión diastólica por el efecto alfa 1 y alfa 2, con aumento de la presión sistólica por acción beta 1 y disminución de la frecuencia cardíaca por reflejo vagal, la adrenalina aumento de la sistólica por acción beta 1, siempre aumentaba la frecuencia cardíaca y la contractilidad y en consecuencia el volumen minuto y a dosis bajas producía disminución de la diastólica porque predominaba el efecto beta vasodilatador y ya a dosis más altas podíamos llegar a ver aumento leve de la diastólica. El isoproteinol lo vamos a ver un poquito más adelante. Otros agonistas adrenérgicos son, por ejemplo, la fenilefrina, que decíamos que era un agonista selectivo del receptor alfa 1, que se utiliza como midriático, ¿por qué? Porque produce contracción del músculo ciliar del iris, ¿sí? Que tiene receptores alfa 1, produciendo, como dijimos antes, la dilatación de la pupila y por vasoconstricción de los vasos de la mucosa nasal se utiliza como anti descongestivo, ¿sí? Muchas veces como gotas nasales. Y ahora esto lo vamos a ver un poquito mejor, ¿sí? Entonces la fenilefrina se emplea como midriático, en forma de colirio, como de congestión nasal, en forma de gotas nasales, y como hipertensor por vientramuscular, a eso después le vamos a ver. Las principales, en general, como se usa en forma local, ¿sí? Como gotas nasales o como colirio, no vamos a ver en general efectos adversos sistémicos o efectos adversos cardiovasculares, pero si los hubiera, recuerden que aumenta la resistencia periférica, ¿sí? Con aumento de la diastólica y bradicardia refleja por incremento en la descarga vagal como consecuencia del aumento de la resistencia periférica, ¿sí? El isoproterenol. El isoproterenol es una catecolamina de síntesis, ¿sí? Se caracteriza porque tiene una alta afinidad por los receptores beta y baja afinidad por los alfa. Si lo administramos por infusión intravenosa, que es lo que produce a nivel cardiovascular, produce disminución de la diastólica, porque lo que predomina es un efecto de, como la adrenalina con vasodilatación arterialar por efecto beta 2, con lo cual hay reducción de la resistencia periférica y disminución de la diastólica, ¿sí? Esto, sobre todo, digamos, este efecto de vasodilatación se ve en los lechos muscular, renal y mesentérico. Y aumento de la presión sistólica por estímulo de los receptores beta 1 cardíacos con caída de la presión arterial media, que se acuerdan que es la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Aumento la frecuencia cardíaca por estímulo beta 1 y beta 2 en el núvulo sinusal y sobre otros tejidos podemos ver broncohilatación por acción beta 2 en el músculo liso bronquial, relajación del músculo intestinal, disminución del tono y del peristaltismo y liberación de insulina por acción beta 2. Bien, entonces hay una pregunta a hacer antes de pasar a la próxima filmina que es para qué piensan que se podrían llegar a utilizar tanto la noradrenalina como el isoproterenol o lo vamos a ver ahora la dopamina y la dobutamina. Tenemos que pensar que una de las cosas que ocurre cuando hay un shock cardiogénico o digamos una insuficiencia cardio circulatoria, por ejemplo un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, cuyo corazón claudica, no se contrae adecuadamente, el volumen minuto cae, ese paciente entra en hipotensión. ¿Y qué es lo que pasa con ese paciente que se hipotensa? Lo que primero corre riesgo son sus órganos vitales, cerebro, corazón y riñón, o sea que el paciente tiene riesgo de hacer un ACV isquémico o un infarto o de miocardio o entrar en insuficiencia renal. Entonces una de las cosas que es fundamental en ese paciente que está hipotenso, ¿sí? Es expandirlos y aumentar su volumen minuto con expansores de la bolemia, ¿sí? Y aún así si no responde a estos expansores y si no mejora su volumen minuto, su presión arterial, lo que hay que hacer es producir una vasoconstricción arterial y venosa por estímulo alfa, ¿sí? Adrenérgico y esto lo que nos va a permitir, como decíamos acá, vieron que, decíamos que el efecto alfa lo que nos permite esta vasoconstricción periférica es redistribuir los flujos, ¿sí? Redistribuir los flujos disminuyendo la circulación o la irrigación sanguínea de piel, músculo, mucosa y aumentar, ¿sí? El flujo sanguíneo en sangre, perdón, en corazón, cerebro y riñón, ¿me siguen? Entonces la dobutamina, ¿sí? O la dopamina, perdón, la dobutamina o la dopamina o la noadrenalina lo usamos con este objetivo de estimular los receptores alfa adrenérgicos, producir una vasoconstricción importante, redistribuir los flujos y de esa manera mejorar la perfusión de corazón, de cerebro y de riñón y entonces favorecer de alguna manera o mejorar la irrigación de órganos vitales, ¿sí? Pues la dopamina, vamos a ver que de acuerdo a la dosis, a dosis baja, lo que predomina es un estímulo sobre los receptores dopaminérgicos, produciendo base de lactación renal y esplánica, la base de lactación renal lo que nos va a permitir es favorecer el flujo sanguíneo renal y entonces favorecer el filtrado glomerular, o sea que básicamente la dopamina actúa como un diurético a expensas de aumentar el flujo sanguíneo renal a estas dosis bajas, a dosis más altas, intermedias, lo que predomina además de este estímulo dopaminérgico es un estímulo sobre los receptores beta a nivel cardíaco, entonces aumenta la frecuencia cardíaca, o sea que esta dosis actúa como cronotrópico positivo e inotrópico positivo porque aumenta también la contractilidad, ¿sí? Y ya a dosis mucho más, con lo cual se puede utilizar en una insuficiencia cardíaca descompensada y ya a dosis más altas lo que predomina es este estímulo alfa y es la dosis que se usa por ejemplo en un shock cardiogénico, ¿sí? La dobutamina también es un agonista al beta 1 y beta 2 que tiene un efecto inotrópico positivo y es el tratamiento de selección en pacientes con difunción sistólica e insuficiencia cardíaca, ¿sí? Bien, fármacos con actividad preferentemente beta 2. Decíamos que los fármacos que tienen actividad preferentemente beta 2 se utilizan en qué patología, en las patologías respiratorias, asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que se llama normalmente POC, ¿sí? Porque lo que producen es la relajación del musculoliso bronquial. Y en este sentido tenemos el salbutamol, fenoterol y terbutalina que decimos que son de acción corta, se utilizan por vinalatoria, ¿por qué se utilizan por vinalatoria? Para mejorar, aumentar digamos la concentración en biofase, aumentar la concentración en todo el árbol respiratorio y disminuir la concentración sistémica con lo cual disminuimos los efectos adversos sistémicos, cada vez vamos a ver cuáles son, o sea, nosotros lo que buscamos es la bronquihilatación disminuyendo los efectos adversos periféricos que son efectos simpáticos, por ejemplo, palpitaciones, o sea, taquicardia, ¿sí? Taquicardia que nos puede llevar eventualmente a una arritmia, temblor fino, ansiedad, nerviosismo que son típicos síntomas simpáticos, ahora después lo vamos a ver. Entonces lo damos por vinalatoria para lograr bronquihilatación, esto se logra a los 15 minutos de hacer el papo, de hacer la inhalación y su acción puede llegar a durar 6 horas. El fenoterol y la terbutalina a dosis equipotentes tienen características parecidas, pero lo que hay que tener en cuenta es que el fenoterol es más potente que el salbutamol y la terbutalina, con lo cual incrementos excesivos pueden generar mayor cantidad de efectos adversos secundarios, ¿sí? Y la terbutalina tiene menos efectos adversos que el salbutamol. El formoterol y el salmeterol son agonistas beta-2-adrárgicos de acción prolongada, ¿sí? El principal aporte es esta duración de efectos de hasta 12 horas, ¿sí? El periodo de latencia tras la inhalación hasta la aparición de efectos es superior en el caso del salmeterol que en el formoterol. Estos de todas maneras los van a ver en farmacodos cuando vean específicamente agonistas beta-2-adrárgicos para el tratamiento de asma y del EPO, ¿sí? Bien, efedrina y pseudoefedrina. Nosotros lo vimos como agonistas mixtos. ¿Se acuerdan que tenían la capacidad, por un lado, de estimular la liberación de catecolaminas como lo hace la tiramina, ¿se acuerdan? Ingresando a la vesícula sinap... O sea, ingresan por captación neuronal, ingresan a la vesícula sináptica y desplazan a la noradrenalina hacia la brecha sináptica. Entonces tiene un efecto indirecto. Pero además activan directamente a los receptores alfa y beta-adrenérgicos. Por lo tanto se dice que son agonistas de acción mixta. Una particularidad que tiene el efedrina es que también atraviesa la barrera hematoencefálica con lo cual vamos a tener efectos adversos a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? Por eso se lo usa como un psicoestimulante o como droga de abuso. ¿Cuál es el riesgo de utilizarlo como psicoestimulante o como droga de abuso? Que va a producir taquicardia. ¿Sí? O sea, aumento de la frecuencia cardíaca con el riesgo de producir a dosis elevadas arritmias. ¿Sí? Arritmias que son potencialmente mortales. ¿Sí? Como puede ser una fibrilación ventricular. O sea, puede ser de una arritmia sencilla como una estracístola hasta una fibrilación ventricular. Aumento de la presión arterial que puede ser desde... puede llegar a ser una crisis hipertensiva con el riesgo de hacer, por ejemplo, un ACV isquémico. Es decir, de afectar órganos blancos como puede ser el cerebro o el corazón con un infarto. O el ojo. ¿Sí? O el riñón. Bien. Provoca dilatación bronquial. Estimula el sistema nervioso generando cierta acción anfetamínica. Por ejemplo, insomio. Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es esto de la anfetamina? Y obviamente, como todo agonista adrálgico, midriasis e inhibidor de el detrusor. ¿Sí? Bien. ¿Para qué usamos la efedrina? En general, se usa en asociación con otros fármacos por su aplicación bronco dilatadora o descongestiva porque produce vasoconstricción de los vasos de la mucosa nasal. ¿Sí? Entonces se puede utilizar por vida en general tópica. Lo que más se usa no es tanto la efedrina, que obviamente, como es una droga de abuso, está prohibida su comercialización. ¿Sí? Sino la pseudoefedrina, que en general se asocia con loratadina o con desloratadina. Es decir, con antihistamínicos en fórmulas anticatarrales. ¿Sí? La pseudoefedrina es un esteroisómero de la efedrina y se utiliza fundamentalmente como agente constrictor de los vasos de la mucosa nasofaringia. Decíamos como descongestivo. ¿Sí? Las anfetaminas, los derivados directos de las anfetaminas son la metanfetamina y el metilfenidato que como penetran con rapidez la barra hematoencefálica van a tener fundamentalmente acciones a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? Que es esto que decíamos, el efecto anfetamínico. Sensación de euforia, insomnio, pérdida de apetito. Por eso muchos derivados de las anfetaminas se utilizaban como anorexígenos o como para disminuir el apetito. Y ahora van a ver que se utiliza mucho y obviamente son psicoestimulantes, o sea, se utilizan como droga de abuso también. Por su efecto periférico pueden producir vasoconstricción, con o sin aumento de la frecuencia cardíaca. En general producen, de acuerdo a dosis altas, aumento de la frecuencia cardíaca con el riesgo de arritmias cardíacas y aumento de la presión arterial con el riesgo de crisis hipertensiva, ¿sí? Con todo lo que eso implica. Entonces, vamos a hablar de, antes de ver reacciones adversas, que ahora lo vamos a ver, quiero hablar de aplicaciones terapéuticas de los agonistas adrenérgicos. Una de las aplicaciones terapéuticas es aplicaciones cardíacas, ¿sí? En pacientes en los cuales se debe hacer reanimación cardiopulmonar, se puede utilizar la adrenalina, ¿sí? Esto no solo influye a nivel cardíaco por sus efectos beta, aumentando la frecuencia cardíaca, aumentando la contractilidad, aumentando el volumen minuto, aumentando la presión sistólica, sino que también por acción alfa contribuye a elevar la presión diastólica y de esa manera mejorar el flujo cerebrovascular, que es lo que uno pretende, como decíamos antes, en un paciente que está hipotenso, que no responde a la expansión del volumen, entonces es importante este efecto alfa de vasoconstricción arterial y venosa con aumento de la presión diastólica para redistribuir el flujo, disminuir el flujo en piel y mucosas y aumentar el flujo de los órganos vitales como cerebro, corazón y riñón, ¿sí? Sobre todo el flujo cerebrovascular. Entonces, pacientes con bradicardias extremas que no responden a otros fármacos antiarrítmicos son susceptibles de tratamiento mediante fármacos adriérgicos, donde los más utilizados son adrenalina y agonistas beta-adriérgicos, de todas maneras después van a haber antiarrítmicos mejor en fármaco 2. En el shock anafiláctico, si los pacientes que hacen reacciones anafilácticas agudas y reacciones alérgicas a una comida o a la picadura de un mosquito o a un medicamento, pacientes que hacen esta reacción con prurito, inflamación de párpados, labios, lengua, edema de glótis, broncoconstricción aguda, es decir, que está con riesgo de asfixia. El fármaco de elección es la adrenalina. Si existe colapso vascular y la percusión del tejido subcutáneo o muscular es escasa, se utiliza por vía intravenosa. ¿Qué más? Aplicaciones oftálmicas. Dijimos que los agonistas alfa-adriérgicos, por ejemplo, la fenilefrina, se podía dar como midriático en forma de colirios, para la explotación de la retina cuando se hace un fondo de ojo. ¿Se acuerdan que hay dos maneras de producir midriasis? Una es con antimuscarínicos y otra es con agonistas alfa-adriérgicos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando utilizamos un antimuscarínico, no solo logramos una midriasis, sino que también producimos ciclopejía, por la acción, sobre el cristalino, los músculos del cristalino. Entonces, se produce midriasis con ciclopejía. Cuando usamos fenilefrina, la fenilefrina, o sea, la midriasis que se produce, la midriasis simpático, la midriasis que se produce por agonismo alfa-adriérgico, no producimos ni ciclopejía, ni aumenta la presión intraocular. Esas son dos diferencias importantes, esto en general lo suelen tomar, entre la midriasis que logramos con un antimuscarínico, de la que logramos con fenilefrina. Además de la duración, la duración de la midriasis tampoco es la misma, es mucho menor cuando usamos un agonista alfa-adriérgico. También se emplean para reducir la incidencia de sinequias posteriores en la uveitis, o para tratar el glaucoma de ángulo ancho, porque al producir vasoconstricción, reducen la formación de humor acuoso y facilitan el drenaje del humor acuoso. Bien, ya dijimos, lo explicamos con la pseudoefedrina y con la fenilefrina, la acción anticongestiva, ¿no? La acción descongestionante, que es particularmente útil en la congestión nasal de la rinitis alérgica, la coriza, la sinusitis, los catarros agudos. En general, se utilizan como aplicación tópica, ¿para qué? Para disminuir los efectos adversos a nivel sistémico, que son básicamente simpáticos, ¿sí? Y sobre todo lo que evitamos, o lo que queremos evitar, son los cardiovasculares. También producen vasoconstricción local por el efecto alfa. Entonces, ¿esto para qué nos puede servir este efecto de vasoconstricción local? Para controlar o prevenir una hemorragia local de piel o de mucosas, ¿sí? Donde usamos adrenalina en aplicación tópica. Otra, para retrasar la reabsorción de anestésicos locales. Después, cuando vean anestésicos locales como lidocaína, muchas veces lo que uno hace es dar lidocaína asociada a adrenalina. Eso produce vasoconstricción local y disminuye la reabsorción de la lidocaína y aumenta el tiempo, ¿sí?, de efecto anestésico de la lidocaína. Eso lo van a ver después en anestésicos. El riesgo de esto es que no se puede utilizar adrenalina en zonas de circulación terminal por el riesgo de producir necrosis. Como dijimos antes, en estados de hipotensión, ¿sí? En general, cuando la hipotensión no afecta la percusión de órganos vitales, cerebro, corazón y riñón, no es necesario emplear fármacos adrenérgicos y en general lo que uno hace es la infusión de volumen, ¿sí? La expansión. Si la sintomatología ya implica afectación de órganos blancos, ¿sí?, o de afectación vital, como pérdida de la conciencia o asistolia, que no mejora con la infusión de líquios, elevación de extremidades, posición horizontal de pacientes, se emplean, como dijimos, fármacos adrenérgicos, ¿sí? Dopamina, noradrenalina, dobutamina, etc. Y ya dijimos en el asma y en la enfermedad pulmón obstructiva crónica donde teníamos los agonistas beta-adrenérgicos de acción corta y los agonistas beta-adrenérgicos de acción prolongada. Vuelvo un poco para atrás para hablar de las reacciones adversas de los agonistas adrenérgicos. La mayoría de las reacciones, como dijimos, son signos simpáticos o de hiperactividad adrenérgica, cuya intensidad va a depender siempre de la dosis y del estado previo de la función cardiovascular. Típicamente, lo que vamos a ver es, lo que se puede llegar a ver es taquicardia sinusal excesiva con el riesgo de arritmias que pueden ser desde extracístoles hasta taquicardias o incluso fibrilación ventricular, ¿sí? La vasoconstricción profunda, por ejemplo, cuando decíamos que poníamos adrenalina en zonas con circulación terminal puede dar lugar a fenómenos necróticos locales. La hipertensión arterial exagerada puede desencadenar hemorragias cerebrales o en otros órganos. Por eso, ¿por qué ponemos hipertensión? Porque pacientes que toman cocaína o que utilizan espedrina o anfetaminas, el riesgo es a esta, que se cruzca este efecto adverso, que es la hipertensión arterial exagerada con el riesgo de, por ejemplo, un ACV hemorrágico, ¿sí? A nivel cerebral. Eso para tener en cuenta. Otra cosa que lo van a ver después cuando vean hipertiroidismo es que los pacientes, las hormonas tiroides producen upregulation de los receptores beta adrenérgicos. Entonces, los pacientes pueden tener este estado de hiperactividad adrenérgica con taquicardia, riesgo de arritmias, hipertensión arterial, intranquilidad, ansiedad, temblor, tensión, palpitaciones, ¿sí? Cepalea, que es otro de los efectos adversos de los agonistas adrenérgicos. Y obviamente, por eso cuando decíamos que dábamos los agonistas beta 2 adrenérgicos en el asma o en el EPOC por vina aleatoria, lo hacemos para aumentar la concentración en biofasos en el árbol bronquial y disminuir todos estos efectos adversos que son sistémicos, ¿sí? Bien. Antagonistas adrenérgicos. Vamos a ver que tenemos antagonistas alfa adrenérgicos, ¿sí? Como la fentolamina. La fentolamina, ¿en qué casos la usamos? En las crisis hipertensivas, por ejemplo, en el síndrome del queso. ¿Se acuerdan cuando decíamos de pacientes que estaban con inhibidores de la hormona aminooxidasa? O pacientes con feocromositomas, ¿sí? ¿Se acuerdan que es un tumor que se produce en la médula suprarrenal? Donde los pacientes tienen un exceso en la producción de catecolaminas. La fentolamina se puede utilizar siempre, obviamente ahora lo vamos a ver, la opción en general es quirúrgica, pero el tratamiento farmacológico es con fentolamina. O con fenoxibenzamina, ¿sí? Que son todos antagonistas adrenérgicos. Después hablábamos del prasocin, antagonistas alfa 1, ahora tenemos prasocin, terasocin, tamsulosina, son todos antagonistas alfa 1 adrenérgico, que se puede utilizar como antihipertensivos, porque producen vasodilatación arterial y venosa, con disminución del retorno venoso. Y se puede utilizar como antihipertensivos, aunque no son la primera opción de tratamiento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones terapéuticas de los antagonistas alfa 1? Hipertensión. Si dijimos que el prasocin es una alternativa, aunque no es la primera alternativa de tratamiento en la hipertensión arterial, eso lo van a ver en farmacodos, la primera alternativa son los ieca o los diuréticos o los beta bloqueantes. Otro uso de los antagonistas alfa 1, como por ejemplo la tamsulosina y la alfusosina, es la hipertrofia prostática benigna. También se está usando mucho la xilodocina. ¿Por qué? Porque se acuerdan que producía, son bloqueantes alfa 1 que tienen selectividad para el tracto urinario inferior, de aprobada eficacia clínica, con escasos efectos cardiovasculares, ¿sí? Que básicamente lo que producen es relajación del trígono y el efínter y favorece la micción en pacientes que tienen dificultad en la micción por esta hiperplasia prostática benigna. Y además, o sea, lo que podemos llegar a ver como efectos adversos es la hipotensión ortostática, dado que lo que producen, además, de este efecto a nivel del tracto urinario inferior, es un efecto de vasodilatación por bloqueo alfa 1 a nivel del musculorizo vascular. Entonces, como efecto adversos, una de las cosas que se pueden llegar a ver es hipotensión ortostática. Otro uso de los antagonistas, dijimos, era en el preocromocitoma, aunque el tratamiento es eminentemente quirúrgico, la terapia farmacológica es necesaria para preparar al paciente y durante la intervención. Y en ocasiones, cuando el tumor no es abordable, puede ser la única solución para interferir en la patología del paciente. Y después, en enfermedades vasculares periféricas graves, como enfermedad de Reynó, es otra alternativa posible los antagonistas alfa 1. Respecto a los antagonistas beta-adrenérgicos, los antagonistas beta-adrenérgicos los vamos a clasificar en cardio-selectivos, no cardio-selectivos, y aquellos que además tienen una actividad antagonista alfa 1 adicional. Entonces, los que son cardio-selectivos, ¿y por qué hablamos de cardio-selectivo? Porque se acuerdan que, a nivel del nóbulo sinusal, teníamos muchos receptores beta-1 adrenérgicos. Entonces, hablamos de cardio-selectivos para aquellos que tienen mayor afinidad por los receptores beta-1 adrenérgicos por sobre los beta-2, mientras que los no cardio-selectivos tienen igual selectividad o igual afinidad tanto por los beta-1 como por los beta-2. ¿Por qué esto puede llegar a ser importante? Porque, por ejemplo, un paciente que requiere el uso de un bloqueante beta-adrenérgico como un anti-hipertensivo y es un paciente asmático, o con EPOC, el beta-bloqueante, si no es cardio-selectivo, va a bloquear tanto beta-1 como beta-2, pudiendo empeorar, pudiendo producir broncoconstricción, broncoespasmos y empegar su cuadro respiratorio. Entonces, en esos pacientes es preferible utilizar un cardio-selectivo para disminuir el efecto a nivel beta-2. De todas maneras, un cardio-selectivo a dosis muy alta pierde la selectividad por el beta-1 y también afecta a beta-2. ¿Lo siguen? Bien. ¿Cuáles son los cardio-selectivos? El atenolol, el metoprolol, el bisoprolol, el esmolol y el practolol. Los no cardio-selectivos, el propranolol, acuérdense, el sotalol, el timolol, el carbeilol, el labetalol. Y acuérdense que tanto el carbeilol como el labetalol como el buzindol tienen un efecto antagonista alfa-1 adicional. ¿Cómo actúan entonces estos beta-bloqueantes? Entonces, disminuyen el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque disminuyen al bloquear beta-1 a nivel del núcleo sinusal, disminuyen la frecuencia cardíaca. Pero también disminuye el inotropismo, la contractilidad. Por lo tanto, disminuye el volumen minuto y en consecuencia disminuye el volumen sistólico. Y si la disminución del volumen minuto y la disminución de la frecuencia cardíaca termina en una disminución del volumen sistólico. Y esto me puede contribuir al efecto anti-hipertensivo de los beta-bloqueantes. También van a ver que los beta-bloqueantes son anti-anginosos. ¿Por qué? Porque a disminuir la frecuencia cardíaca, la contractilidad, el volumen sistólico, la presión arterial, disminuye el consumo de oxígeno. Y vamos a ver que también al disminuir la frecuencia cardíaca aumenta el tiempo de diástole y favorece entonces la perfusión miocárdica. ¿Se acuerdan que el corazón se perfunde en diástole? Entonces al favorecer la perfusión cardíaca y disminuir el consumo de oxígeno, vamos a ver que los beta-bloqueantes también son útiles como anti-anginosos en pacientes que tienen cardiopatía isquémica. Entonces, como anti-anginosos y como anti-hipertensivos, los beta-bloqueantes son útiles. Mejora el tiempo de diástole, mejora el llenado del ventrículo izquierdo, mejora el volumen de fin de diástole. Por esto también son útiles en pacientes que tienen insuficiencia cardíaca compensada. Además disminuyen la liberación de renina por efecto antagonista beta-1. Esto después vamos a ver que es importante porque en los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca compensada hay un aumento del tono simpático y del eje renina-angiotensinal-dosterona que a la larga termina contribuyendo al remodelamiento cardíaco y a la descompensación o a la claudicación a largo plazo de esa insuficiencia cardíaca. Entonces algo que es útil es el uso de beta-bloqueantes, la insuficiencia cardíaca compensada para disminuir el tono simpático y disminuir este eje renina-angiotensinal-dosterona. Además piensan que se disminuye la liberación de renina, disminuye la liberación de aldosterona y disminuye la reabsorción de sodioide agua a nivel renal que era mediado por la aldosterona, con lo cual disminuye el volumen minuto, con lo cual disminuye la tensión arterial, por lo cual esto también contribuye al efecto anti-hipertensivo del beta-bloqueante. Disminuye la acción beta a nivel del sistema nervioso central, con lo cual favorece la acción alfa-2 a nivel del mismo. Y se acuerdan que el efecto alfa-2 a nivel central o a nivel presináptico inhibía el tono simpático, por eso decimos que el beta-bloqueante disminuye el tono simpático y por esto también contribuye al efecto anti-hipertensivo. Disminuye la resistencia del tono venoso, disminuye la secreción de angiotensina 2, estimula prostaglandinas vasodilatadoras, con lo cual disminuye la resistencia periférica, con todo estas dos cosas también contribuye a su efecto anti-hipertensivo y disminuye las respuestas de catecolaminas al ejercicio. Entonces ya podemos ver que los beta-bloqueantes se pueden utilizar como anti-hipertensivos, en la insuficiencia cardíaca compensada como anti-anginosos y después en fármaco 2 van a ver que también como antiarrítmico por esta capacidad de disminuir la frecuencia cardíaca. Bien, entonces vuelvo un poquito para atrás. Anti-hipertensivo, anti-anginoso, antiarrítmico. En el hipertiroidismo, ¿por qué se usa el propranolol en el hipertiroidismo? ¿Se acuerdan que yo les dije que los pacientes con hipertiroidismo, las hormonas tiroidas producían una regulation de los receptores beta-adrenérgicos? Y entonces los pacientes tenían un estado de aumento del tono simpático y esto implicaba que tenían o taquicardia, o hipertensión arterial, o arritmias, o un estado de nerviosismo, adelgazamiento, etc. Entonces, una de las formas de controlar la sintomatología, independientemente del tratamiento específico del hipertiroidismo, una forma de controlar la sintomatología es dando bloqueantes adrenérgicos como es el propranolol. Bien, otro uso de los bloqueantes beta-adrenérgicos como el timolol es en el glaucoma. ¿Por qué? Porque disminuyen la producción de humor acuoso. ¿Se acuerdan que el agonismo beta-adrenérgico sobre los procesos ciliares estimula o producía aumento del humor acuoso? Entonces, el timolol, que se utiliza como polirio, disminuye la producción del humor acuoso y se puede utilizar en el glaucoma. Algunos efectos adversos de los beta-bloqueantes, como disminuye la frecuencia cardíaca, puede producir bradicardia extrema, o sea, una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, con el riesgo de bloqueo auriculo-vascular, broncoespasmo, hipoglucemia, hipotensión arterial, insomnio, síndrome de Reynó, impotencia. Y hay que tener precaución en pacientes diabéticos. ¿Por qué hay que tener precaución en pacientes diabéticos? Esto es muy importante. Los pacientes diabéticos que están medicados con insulina, o con hipoglucemia antesorales, tienen que tener un control estricto de su dieta. ¿Qué quiere decir? Que cuando se aplica la insulina, no tienen que saltearse comidas, porque si saltean comidas, el riesgo es que hagan hipoglucemias. Cuando hacen hipoglucemias, uno de los síntomas que tienen y que anuncian la hipoglucemia son síntomas simpáticos. Entonces, el paciente empieza a tener temblor, taquicardia, su duración fría, ¿sí? Si este paciente que está diabético, que está con insulina y no come, además, está beta bloqueado, los beta bloqueantes no van a permitir que se manifiesten estos síntomas simpáticos y el paciente puede directamente hacer un síncope. Entonces, hay que tener precaución con el uso beta bloqueantes en diabéticos por esta característica. Y lo otro es, bueno, eso es lo más importante. Después, la insuficiencia cardíaca descompensada, porque obviamente un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, o sea, que el corazón claudica, el volumen minuto cae, el paciente se hipotensa, si le doy un beta bloqueante, lo hipotenso más, le bajo más el volumen minuto, lo graicardizo más, y el paciente corre riesgo de vida. Otra cosa importante de los beta bloqueantes es que se debe evitar la suspensión brusca. ¿Por qué? Porque se acuerdan que una de las cosas que va a pasar con el paciente que está en tratamiento prolongado con un beta bloqueante es que va a haber upregulation de los receptores beta. Si yo suspendo el beta bloqueante, puedo tener el riesgo de que el paciente haga una arritmia o una hipertensión. Entonces siempre se suspende, cuando uno inicia el tratamiento con beta bloqueante, lo inicia en forma escalonada, es decir, aumentando paulatinamente la dosis. Una de las formas de evaluar la dosis adecuada del beta bloqueante es porque voy a lograr una disminución de la frecuencia cardíaca adecuada, la que yo deseo, y que no baje por debajo de los 60 latidos por minuto, y porque va a bajar la presión arterial. Y a la hora de discontinuarlos también se hace en forma escalonada. ¿Sí? Y la otra precaución, obviamente, es en asmático o en EPOC porque, sobre todo, los que son no cardioselectivos pueden producir broncoespasmo y exacerbar la patología del paciente. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.